Real, real, real. Oche, que lo va, que lo va, que lo va. Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo. Desde las calles de los United. Atención, atención a todos los palomos. Viajero, viajero, viajero. Atención tú, tú, tú. Que vas para RD desde Europa, C. Que vas desde los United, desde Nueva York a la vuelta. Para RD. Y después no me esté llamando que caíte en un gancho, que te metían en un gancho, que no haya que hacer. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Palabras sabias de malón. Tú esta menorcita tan regada, diablo. Tienen el totico en la frente. Loco por estrellártelo a ti. Pero no es que tú estás bueno. Es que ya saben que después que te lo ven, te van a meter al medio. Y vas a tener que gastar unos cuartos pagándole. Dije, para que no te lleven a la corte. Para que los papás no te acusen. Porque si va a la corte, tú supiste que tienes que dar un millón a la corte. Tienes que darle un millón a los padres por aburso de la nena. Y tienes que darle medio millón al abogado y al fiscal. Dije, para que no te hagan una condena. Real. Un reguero de chamaquitas. Que tienen un villaje. Óyeme. Real. ¿Quién pasa? A ti tiene más ripio. ¿Qué te critica? Oye, que el sartén del ejército americano se ha freído más huevo en ese sarténcito. De esta menorcita. Que el sartén del ejército de allá de los unaires. Real. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Cuídate. Cuídate. Desde que tú le veas la cara de que de menoscita no creas que tú estás gustando. Es el caso que te van a salir. Los chelitos te van quitando. Real. Y te lo digo porque nosotros también. Cuando vamos a ir, le trataron de meternos al medio. Viene una tipa de que, ay, tú estuviste con mi hija. Te voy a llevar preso. Mi hija es menor. Mandamos unos investigadores. Y la tipa tenía 24 años. Y la mamá y ella compuesta de que aquella tenía 15 cueritos viejos. Mire, coño. Real. Otra tipa también. Y esto fue emborado. Y lo he dicho mil veces. Ay, mi hija está preñada de ti. Tiene un bebé tuyo. Tú tienes que responder por ella. Y le digo, doña, pero yo tengo dos semanas que llegué. Le mandamos a hacer la prueba. Y la tipa tiene dos meses. ¿Y tú dónde fue que yo lo metí? Ah, pero fue por el WhatsApp. Y yo preñé a tu hija. Y dije, tú, maldita madre. Real, real, real. Esta chamaquita tan que te trae en el toto. Si ves, toma. La gente que está preguntando. Malón, esos abrigos. De plumas, de camellos. Estos abrigos solamente tú se los ves a la víctima. Cuando era famosa. Ya no se lo puede poner. ¿Por qué ya no viajas? Ay, cómo borró esto. Cómo borró esto real. Óyeme. A mí me llevan a la corte. Digo, por una menor. De atención, hombre. Si te llevan a la corte. Digo, por una menor. Si te exigen el ADN. Un médico tuyo tiene que hacerle un ADN. Y todos los ADN que aparezcan de los 200 ripios que ella se dio. Al que buscar los 200 tipos que ella se acotó. A mí hay que buscarme cada tipo de ese ADN que encontrar en esa semilla. Y todito tenemos que caer presos los 200. Al más pendejo. Al más pendejo. Ah, porque yo soy el que viaja y porque yo soy el que tengo cuarto. Mierda, eh. Óyate, el perrito de doña Cuca. Tiene que ir preso si pasó por ahí. ¿Verdad? Tú estás chamaquita con un maldito millaje. Con más ripio que el diablo. Y vienen donde tiene que ir. Yo soy menor y tú me lo metiste. Y los 200 en la línea. Y te le dio todo el barrio a preso. Todo el barrio. Tu primo, tu amigo, tu sobrino, tu nieto. Todo el mundo le dio ese hijo a su maldita madre. Pero ella te va a acusar a ti porque tú eres el pendejo. Porque tú eres el viajero. Y a ti es que te van a clavar. Está clavado, está clavado, está clavado. Mensaje de malón. Después no estoy llorando, hermano. Ayúdame, hermano. Ayúdame, hermano. Ayúdame, real. Le di bandato. Le di bandato. Le di bandato. Le di bandato.